... Las obras de desasolven, usted como arquitecto, o no, sí también, que podemos ver que vos también querés los folios. Para que veamos aquellos proyectos que tuvieron alguna deficiencia y se les dan 10 días hábiles para que nos estemos evaluando, porque también otro tema que estamos evaluando es ciertamente lo que dice. Señor, por lo que estamos, ahorita los que tengan folio, por favor denle sus folios al cabrón, a todos los que metemos proyectos. Si son las tres observaciones, no faltan más, hay que hacer un grito, o hay que apagar.